Yo soy Marcos, hago, son para mí. Yo soy Emilio, soy de Tabasco, tiene mucho ganador, pero... Yo soy César, yo soy Salvé, yo estoy acompañando aquí a los compañeros, soy Paseña por Adopción, muchas gracias. Yo soy Perse, de Tlalpan, de la ciudad monstruo, y aquí contenta de estar. Yo soy Alan, de Jalisco, y un placer estar acá con los carácteros, de tantos lados. Bueno, pues ya había dicho, soy buen, soy de Santiago Tuxla, Veracruz. Pues, es muy chido encontrarme con el Alan, porque hizo esto, que esto sucediera. Yo soy Asenet, soy de Monterrey, y también es un gusto tomar vuestros chicos estos días en mi camino, y estar aquí compartiendo. Yo me llamo Ulises, y soy de la ciudad de Oaxaca, y también contento de estar aquí. Yo me llamo Isabel, yo soy nacida de Chiabas, también soy, ya creo que, Michi Micho, de Chiabas, y de acá. Yo soy Omar, yo vengo de Nayarit, pero yo ya tengo un trato acá, y voy a tocar la trato, feliz, feliz. Ok, yo soy Yudeth, y vengo de la ciudad de México, y Alan, me invito a venir a compartir con Rafa, y estar aquí conmigo. Bueno, pues tradicionalmente se abren los mandangos. Esto más, bueno, vamos a empezar con un chiquisirín, que lo mantenga. Dale, bueno, yo lo sigo, yo lo sigo. Por dos, lo tocamos. Por dos, lo introducirá. ¡Gracias! 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 con el corazón adentro, el corazón adentro hay nada que no me olvidarás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!